Anuncio del sentido del fallo. Nuevamente, debo señalar o resaltar que conforme lo establece el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal, se debe partir de la calificación jurídica y fáctica referida en los actos de formulación de imputación y acusación respectivamente, para luego y en valoración conjunta de los elementos materiales de prueba practicados en el juicio oral, determinar el dado de conocimiento señalado en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. Para la emisión de una sentencia de carácter condenatorio, el cual no es otro que obtener el conocimiento más allá de toda duda razonable acerca de la existencia de la conducta, participación y responsabilidad del implicado, sin que se pueda fundar la correspondiente decisión exclusivamente en pruebas de referencia. Acorde a lo anterior, se votará lo concerniente a las conclusiones de las pruebas practicadas que hayan sido sometidas a los principios de contradicción, confrontación y defensa ante las partes, excluyendo aquella información que no fue sometida a dichos principios. Esto también lo señaló conforme el día de hoy, las partes al presentar sus alegatos de conclusión, expusieron una información o elementos materiales de prueba y conclusiones que no fueron tema objeto de debate en las diferentes sesiones de audiencia de juicio oral. Ahora bien, de manera anticipada, debo señalar al señor defensor, que con ocasión a la nulidad impetrada, en cuanto a la afectación por falta o indebida defensa técnica, la misma no se encuentra estructurada en la actuación, conforme deba ahondar en la decisión o en el fallo que con posterioridad en un pleno. De lo que se debe definir que la nulidad por esta causal consagrada, en la establecida artículo 457 del Código de Procedimiento Penal, debe recaer en aspectos sustanciales y no en simples posturas o criterios jurídicos o personales, ya que esto se traduce en aspectos intrascendentales como principio que gobierna dicho instituto. Antes de entrar a abordar los tópicos para la emisión del sentido del fallo, el despacho debe precisar que lamenta la poca colaboración con la administración de justicia prestada por la entonces abogada de confianza del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. Esto en cuanto no acordaron estipulaciones probatorias. Debido a que hubo mayoría o la mayoría de testimonios practicados, la apoderada en su momento renunció a ejercer el contraenormatorio, sometiendo a la administración de justicia a la destinación exagerada de tiempo y recursos en la escucha del testimonio de los que se renunció, reitero, ejercer los derechos de confrontación y contradicción. Y lo hago en paréntesis. Esto no quiere decir que haya una nulidad como lo manifestó el señor de Fiosón. Cierro comillas. Cierro paréntesis, perdón. Lo anterior permite fundar que surgieron temas sometidos a debate que no fueron de interés debatir por la defensa y, por ende, pudieron ser objeto de estipulación con la intención de centrar el tema objeto de debate e imprimir celeridad al interior de la actuación. Lo anterior implicó la priorización de este asunto por parte de esta funcionaria, ello ante la calidad de privado de la libertad del señor Johnny Rodolfo, como de todos los casos que tienen persona privada de la libertad, en cumplimiento a la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad y el número plural de pruebas a ser practicadas, siendo una de las circunstancias por las cuales la defensa técnica de aquel entonces consiguió que la actuación transcurría con una rapidez anormal. De otra parte, en consideración previa para los testimonios técnicos y científicos que destilaron ante este despacho, no se alegó por las partes o intervinientes circunstancia que permita establecer alguna irregularidad trascendental que conlleve a la exclusión de los elementos de prueba o impida su valoración. Tampoco se alegó situación que torne las pruebas obtenidas en ilegales o ilícitas que conduzca a su unidad. Además, de haber existido irregularidad que amerite la exclusión de la prueba, la defensa en su momento no la resaltó. Entonces, considera el despacho que la actuación penal se ajustó a las normas propias demarcadas por el legislador sin que se observe causal que impida la emisión de decisión. De acuerdo a los hechos y actos delictivos enviados al señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, se establece que los mismos giran en torno al homicidio con arma blanca. De los que fueron víctimas el señor Mauricio Leal Hernández y la señora Marleni Hernández Tavares, en calidades de hermano y progenitora respectivamente. Suceso que había acontecido entre los días 21 y 22 de noviembre del 2021 al interior de la casa número 18 ubicada en el conjunto residencial Arboreto y Niquidambar, en el que determinó la Fiscalía había sido alterado con el propósito de dirigir la investigación hacia un presunto homicidio suicidio, estableciéndose de las pesquisas actos propios que demotan un propósito de apuntamiento y destrucción de elemento material de prueba. Por lo tanto, de los resultados de la investigación se tuvo el conocimiento fundado que quien había perpetrado el doble homicidio y la alteración de la escena del crimen corresponde a Javier Rodolfo Leal Hernández. Entonces, de conformidad con los sucintos hechos objeto de comunicación, el juzgado, esto es, en valoración conjunta de la prueba, procede a establecer los elementos necesarios para la emisión de una sentencia condenatoria, acude a los postulados demarcados en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, para lo cual se inicia, o debo iniciar por, abordar lo correspondiente a la existencia de los hechos, debiendo dar claridad a las partes que en la correspondiente sentencia se aunará con ahí las consideraciones expuestas en el actual sentido de falla. Con tal cometido, señala la funcionaria que el testimonio del señor José Jair Ruiz Hernández se extrajo que para el lunes 22 de noviembre del 2021 recibió mensajes del celular de su empleador Mauricio Leal Hernández, que iba a tener un no transportar a una de sus clientas con la que se habría comprometido atender, debido a que pretendía descansar en su vivienda, lo cual, si bien le generó extrañeza, acató la orden y continuó con sus oficios y labores para con la peluquería de propiedad de su empleador y amigo. Posteriormente, en horas de la tarde, anterior a recibir múltiples llamadas y mensajes de texto de amigos y empleados de Mauricio Leal Hernández, así como de Johnny Rodolfo Leal Hernández, resolvieron acudir al inmueble en el que residía a fin de conocer las razones por las que no atendía los llamados. Al encontrarse en la casa número 18 del conjunto residencial Arboreto y Ligidambal, por recibir las llaves del ingreso al inmueble debido a que el acusado se las habría suministrado, notó que la puerta de la habitación de Mauricio Leal se encontraba asegurada, por lo que luego de golpear y efectuar el llamado, no encontró contestación alguna, decidiendo ingresar a la habitación por una de las venganas del cuarto lo pronombrado, instante en el que se percató de los cuerpos sin vida de las víctimas de Mauricio Leal Hernández y Marleni Hernández Tavares. En ese instante comunicó a Johnny Rodolfo lo observado con quien procede a ingresar al inmueble e intentar abrir la puerta de la habitación. Cuando lo logra, el acusado, antes de ver los cuerpos, realizó una exclamación de asombro en torno a tribunal responsabilidad a Mauricio Leal Hernández, con ocasión a la escena presencial. Así, el deponente salió de la casa conduciendo el automóvil en el que habría arribado a la misma con el propósito de comunicar lo sucedido a los guardas de seguridad de la propiedad horizontal y colocar conocimiento ante la policía. Entonces, debe declarar antes el resalto, que fue el primer sujeto que observó sin vida a los ciudadanos Mauricio Leal Hernández y Marleni Hernández Tavares, describiendo la forma en que los cuerpos se encontraban, resaltando la presencia de un cuchillo incrustado en el abdomen de Mauricio Leal Hernández. Continuando con la secuencia de los hechos, al llegar José Jair Ruiz Palacios a la portería de ingreso al conjunto residencial, comunicó lo acontecido al guarda de seguridad de Arwin Josué Hernández Álvarez, quien aseguró que para el 22 de noviembre del 2021 se encontraba en un segundo día de inducción como guarda de seguridad del condominio Arboreto. En ese instante, notó que un vehículo, conducido con un hombre de tez morena, cuyas características físicas compuertan con la de José Jair Ruiz Palacios, informó sobre la muerte de dos personas al interior de una de las viviendas de esa zona residencial, procediendo a entablar comunicación con las autoridades de policía. Esta eventualidad encuentra soporte con el dicho de la ciudadana Lorena Estefanía Oliva Jiménez en calidad de administradora propia horizontal para aquel momento, quien narró en esta audiencia de juicio, que una vez fue enterada del caso, procedió a prestar la colaboración para la comunicación e ingreso de las autoridades competentes al conjunto residencial. Afirmación que concuerda con el dicho del primer respondiente Jonathan Ruiz Aguirre, al explicar que su presencia en el lugar de los hechos obedeció al reporte realizado por la central de radio sobre un presunto homicidio-suicidio. Síndio en el que adquirió la presencia de José Jair Ruiz Palacios y Johnny Rodolfo Leal Hernández, los cuales aseguraron observar los cuerpos en vía de Mauricio Leal Hernández y Marlene Hernández Tavares, al interior del inmueble, por lo que en corroboración de la afirmación ingresó al inmueble y desde la puerta a la habitación divisó los cuerpos inertes, procediendo a asegurar el inmueble y a reportar el caso ante la Fiscalía para lo de su competencia. Este relato se acompasa con los videos recolectados por el funcionario del CTI, Jesús Antón Medrano Gómez, de los que se extraen el ingreso de Johnny Rodolfo junto a José Jair Ruiz, a la propiedad de Mauricio Leal Hernández en la fecha de Marras, así como el posterior arribo de José Jair Ruiz Palacios a la portería del condominio a bordo del vehículo en el que ingresó con el acusado. Esto con la finalidad de colocar en aviso a los guardas de seguridad y para exigir la presencia de la conal en el lugar de los ochos. Del mismo modo, Chibli Joana Monroy Matallana, integrante del CTI, aseguró que recibió reporte de los hechos, se desplazó junto a Armando Rodríguez Lozano hacia el inmueble indicado en donde tomó la entrevista de manera separada. A Johnny Rodolfo Leal Hernández, a José Jair Ruiz Palacios y a Jair Ruiz Palacios, relataron, entre otros aspectos, la forma en la que ingresaron al inmueble y percibieron los cuerpos sin vida de Mauricio Leal Hernández y Marleni Hernández Cávez. A partir de ese instante se desplegó el desarrollo de actividades técnicas por los investigadores y funcionarios del CTI de la Fiscalía, en específico, fijación fotográfica, videográfica y reconocimiento del sitio de los sucesos, para proceder con la recolección de elementos materiales de prueba, cuya coordinación lideró Olga Lucía Rincón Suárez, quien ilustró la metodología ampliada y la ubicación de elementos de prueba y posterior envío, análisis ante Medicina Legal y la Fiscalía. Dentro de la investigación se realizó el levantamiento de los cadáveres que fueron enviados a Medicina Legal para procedimiento de necropsias, razón por la que se tuvo la participación de los profesionales en Medicina Forense, doctor Francisco José Callerrua y el perito homólogo, doctor Juan Sebastián Morales Cuellar, quienes en el juicio oral explicaron sus informes periciales y las justificaciones por las cuales llegaron a las conclusiones que las víctimas no habían fallecido por causas naturales, sino que sus decesos fueron provocados por las heridas producidas por elemento cortocuzante que afectó en ambas víctimas, el mesenterio generando shock hemorrágico que generó sus fallecimientos. Igualmente precisó el primero de los peritos citados que encontró huellas o citos propio de un forcejeo o riña en las extremidades superiores del cuerpo de Mauricio Leal Hernández. Asimismo, en lo correspondiente al dictamen pericial en toxicología elaborado por la profesional Andrea Milena Bernal Rey, se determinó la presencia en cantidades inusuales de hidrocodona y somitona en las muestras de sangre extraída del oxizo Mauricio Leal Hernández, sin que se hayan observado rastros de funciones en el cuerpo, lo que permitió concluir que el suministro de dichos fármacos acudeció de manera oral y previa a la muerte. Precisó que, de acuerdo a la cantidad elevada de fármaco encontrado en la víctima, permite reducir un alto estado de somnolencia en Mauricio Leal Hernández. Conforme a estos hallazgos, la Fiscalía se dio en la obligación de solicitar una implicación de dictámenes forenses y es por eso que el doctor Jorge Eduardo Paredes Duque se congregó con los profesionales en medicina que participaron en las biopsias, así como con la profesional en toxicología, con quienes luego de debatir los hallazgos detectados concluyeron que Mauricio Leal Hernández y Marlene Hernández Cavares fueron objeto de homicidio violento, pues los signos de intervalo post-mortem así lo demostraban, determinando que estos decesos habrían ocurrido aproximadamente 30 horas antes al momento de la práctica de la necropsia. Con relación a la creación de informes periciales por parte de la medicina legal, el cual atacó el día de hoy el señor defensor al cuestionar las razones por las cuales se llevó a cabo de indicar a esta funcionaria que si bien no es una práctica frecuente en el trasegar judicial, no es bien lo cierto que esta posibilidad no se encuentra verada a la Fiscalía, ya que están habilitados para solicitar precisiones o aclaraciones a los peritos con ocasión a un determinado asunto. Entonces, lo antes dicho permite concluir sin titubeo alguno la existencia de los hechos entendida como aquella alteración del espectro fenomenológico, logrando extraer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se halló sin vida a Mauricio Leal Hernández y Marlene Hernández Tavares. Además, nótese que el conocimiento y participación de la mayoría de testimonios practicados, la actuación surgió a partir del deceso de las víctimas, lo que refuerza la existencia de los hechos, sin que de manera alguna fuera un tema de interés debatido por parte de la defensa técnica de Johnny Rodolfo Leal Hernández. Al encontrar el despacho superado este aspecto, se debe continuar con el análisis de los subsiguientes elementos de la conducta penal para la emisión de una sentencia condenatoria, conforme lo deprecó en sus alegatos de conclusión, la Fiscalía, apoderado víctimas y Procuraduría. Así, lo subsiguiente es establecer la concurrencia de un acto delictivo y su encuadramiento a la penal atribuida a Johnny Rodolfo Leal Hernández, por parte de la Fiscalía. De tal manera que la tipicidad y materialidad de la conducta de homicidio agravado del concurso homogéneo fue uno de los puntos álgidos de discusión propuestos por la defensa, pues así resaltó su exposición de la teoría inicial del caso, como la argumentación durante la solicitud de decreto probatorio en desarrollo de la audiencia preparatoria. Por lo tanto, se analizará este tópico de acuerdo a las conclusiones que arrojó las pruebas practicadas dentro de la actuación. De este modo se tiene el testimonio de Olga Lucía Rincón Suárez, encargada de coordinar las actividades investigativas con ocasión a la inspección al lugar de los hechos y de los cadáveres, que de la recolección y fijación de los medios de conocimiento hallados, en especial el levantamiento a los suecos sin vida de Mauricio Leal Hernández y Marleni Hernández Tavares, los cuales envaló y remitió ante la fiscalía. Le llamó la atención que presentaban heridas causadas por elemento cortocusante en la altura de su abdomen, recolectando en la escena unos manuscritos de elementos que sumariamente permitirían deducir una presunta conducta suicida y homicidio entre las personas halladas sin vida. Igualmente, observó que el cuerpo de Mauricio Leal Hernández sostenía con sus manos el arma blanca engustada a la altura de su abdomen, mientras que una cobija cubría sus extremidades inferiores de los pies hasta la parte en que se hallaba la herida. De igual manera, afirmó que el cadáver de Marleni Hernández Tavares se encontraba rompado en su parte inferior hasta la altura de su estómago o abdomen, sin que la cobija evidenciara manchas de sangre coincidente con la lesión que presentaba. Adicionalmente, precisó que las prendas de vestir de los oxígenos contenían rastros de sangre por transferencia, estimando que dada la posición de los cuerpos, era posible deducir una hipótesis suicida, por el contrario, denotaban una sobrepuesta en el lugar de sus hallazgos. En lo correspondiente al cuerpo de Mauricio Leal Hernández, en la valoración practicada por el profesional doctor Francisco José Calle Ruba, concluyó una primera oportunidad que su muerte habría sido violenta, excluyendo la posibilidad de un homicidio ante la carencia de elementos suficientes para llegar a esa conclusión. Sin embargo, con posterioridad y de conformidad con la ampliación del peritaje requerido por la Fiscalía y por la intervención del perito en toxicología Andrea Milena Bernal Rey, así como de los especialistas en patología Jorge Eduardo Paredes Doge, junto con la profesional Diana Leyda Restrepo Maya, se determinó que tanto el deceso de Mauricio Leal como de Marlene Hernández correspondió a un homicidio violento. A esta conclusión llegó por los galenos al analizar los hallazgos y signos encontrados en el cuerpo de los obsesos, en específico en lo correspondiente a Mauricio, el descubrimiento de inusuales y altas concentraciones de zoticlona e hidropodona, perforaciones en su prenda de vestir, signos de su extremidad de sujeción o forcejeo, orientación de la vida provocada con arma blanca incrustada en el cuerpo en medición, atipicidad de la manera de presunto suicidio, así como la presencia de una hoja de cuchillo encontrada al interior de su organismo, entre otras consideraciones. De esta manera explicó la perito en toxicología que las sustancias encontradas en las muestras de sangre de Mauricio Leal Hernández en lo atinente a la zoticlona sirve como una inductora de sueño, entre tanto la hidropodona se utiliza como analgésico al ser un derivado de los opioides, lo que permite establecer de acuerdo a los elevados niveles de fármacos encontrados, el precitado habría ingerido entre 7 a 9 grajeas de zoticlona, lo que potenció su inducción al sueño y con esto la pérdida de habilidad para autolesionarse. Igualmente, los peritos forenses que adelantaron la necropsia de las víctimas con la contribución prestada por el especialista Jorge Eduardo Paredes Duque, se desprende que Mauricio Leal Hernández había sido asesinado, esto, en consideración a la forma en que se causó la herida mortal, ya que en términos estadísticos, los suicidios generados con el uso de armas blancas no superan 1% en la población, a lo que agregó que generalmente cuando la persona utiliza un elemento cortante para provocar su muerte, se encarga de lesionar zonas vitales como lo son el cuello o torrentes sanguíneos principales, lo cual no se observó en el presente asunto. Por lo que, atendiendo al entorno cultural al que pertenecía Mauricio Leal Hernández, resulta poco probable la existencia de un suicidio con perforación de su zona abdominal con elemento cortocunzante. Además, explicó que los suicidas usualmente se encargan de retirar aquellas prendas de vestir que puedan generar oposición a torpediar el acto de autolesión, a lo que agregó que las personas suicidas pueden utilizar su mano dominante para infringir la muerte. Así, resaltó que la camiseta de Mauricio Leal Hernández presentó una perforación coincidente con la zona en que se halló la lesión. Sumado a que el ángulo de ingreso del arma blanca en su abdomen coincidiría siempre y cuando el precitado fuera zurdo, lo cual no resultó ser así, lo que permite concluir que quien realizó el ataque lo realizó con la mano derecha. Recordó el precitado profesional la presencia de una hoja de cuchillo al interior del cuerpo, el Mauricio Leal Hernández, acentuando la poca probabilidad, acentuando la poca probabilidad de la excedencia de un suicidio, debido a que esa primera lesión generada con el elemento cortocunzante encontrado en su interior le habría impedido ir a encontrar otro elemento de similares características para volver a atentar contra su vida, razones por las que se excluyó la posibilidad de un presunto suicidio. Por lo tanto, de acuerdo a las reglas de la experiencia y la sana clínica, concuerda al despacho con las conclusiones expuestas por los peritos. Esto es, que no es factible deducir que un sujeto como Mauricio Leal Hernández, el cual venía acostumbrado a la ingesta de zopiclona, pretenda provocar su muerte ante el consumo exagerado de dicho fármaco. Esto, debido a que conocía sus potenciales efectos, entre los que se destaca la afectación del sistema nervioso central y con este un letargo que le genera la pérdida, momentánea del control de su cuerpo, lo que impediría realizar actos de agresión en su contra o de Marleni Hernández Tavares. Conforme a lo anterior, se descarta que Mauricio Leal Hernández haya ocasionado la muerte de Marleni Hernández Tavares, no sólo ante su estado de somnolencia generado por el consumo de zopiclona y hidroelrocodona que le impediría estrellar dicha conducta, sino que de acuerdo a las conclusiones expuestas por el viento Juan Sebastián Morales Cuellar, se determinó que el arma blanca localizada al interior de Mauricio Leal Hernández coincide con las características de la vida propinada a Marleni Hernández Tavares, es decir, guarda relación el elemento corto-punzante encontrado con la vida que generó la muerte de la feminicida. De acá, que la manifestación de la defensa en los alegatos presentados el día de hoy no se comparece con la realidad, es decir, en señalar que no se determinó la existencia del arma blanca con la que se terminó la vida de Marleni Hernández Tavares, ya que el galeno en mención fue explícito y concreto en afirmar que el arma blanca ya en el organismo de Mauricio Leal Hernández corresponde a la misma con la que se causó la muerte a la autosisa en mención. De la misma manera, se logra determinar con el perito Juan Sebastián Morales Cuellar, que se halló de trito alimenticio al interior del cuerpo de Marleni Hernández Tavares, de lo cual manifestó la defensa que no se compadecía con la ventana de muerte debido a que para el momento de la necrófisis tendría que haber digerido el alimento y por ende no dejar rastro en el mismo. Frente a ese aspecto se destaca que en ningún momento el perito en mención aludió a una conclusión similar a la comprensión dada por la defensa. Por el contrario, en uso de la lógica para la digestión de alimentos y ausencia de rastros en el organismo, se debe analizar la cantidad de alimento, la consistencia del mismo, la capacidad de digestión de las personas, etc. Por lo que se coelige que se causó en primera medida la muerte de la señora Marleni Hernández Tavares y seguidamente la de Mauricio Leal Hernández, ya que de entenderse lo contrario, no existiría explicación sobre el hallazgo de la hoja del arma blanca en la víctima en mención de su coincidencia con la herida presentada por Marleni Hernández Tavares. Adicionalmente, del testimonio de Olga Lucía Rincón Suárez se establece que fue quien halló sobre la cama bajo el cadáver de Mauricio Leal Hernández el asa de un cuchillo de cocina, lo que permite deducir que corresponde la empuñadura de la hoja del elemento cortopulsante encontrado en el cuerpo del oxicio, reforzando de esta manera la teoría respecto al orden en que se ocasionó la muerte de Marleni Hernández Tavares y Mauricio Leal Hernández, ya que fue a este a quien se le encontró en su organismo dos armas blancas utilizadas en los hechos. Igualmente, se destaca que la oxisa solo presentó una herida mortal, que habría sido causada con una fuerza desmedida, ya que desde la parte abdominal alcanzó a afectar un par de vértebras que su columna, lo que impidió que la traspasara conforme lo explicó el perito en mención. Así, si no hasta funcionara, que fue ese uso desproporcionado de la fuerza el que averió el arma planta utilizada en los hechos, lo que generó el debilitamiento de la empuñadura, la cual al ser nuevamente utilizada en contra de Mauricio Leal Hernández, se fragmentó quedando alojada la hoja al interior del oxicio, lo que provocó que el agresor se proveyera de otro elemento similar característica para terminar su cometido, coincidiendo con el arma observada alojada en el abdomen de la víctima. De otro lado, de acuerdo a la declaración de Raúl Quesada-Fraser, el cual participó en la inspección al lugar de los hechos, se estableció la recolección de la muestra de un líquido rojo encontrado en un rosca el daño de la escalera del inmueble que fue enviada a Medicina Legal para su análisis. Fue de la área de Biología Forense, correspondiendo su estudio al perito Jairo Eduardo López González, quien ante este estado judicial señaló que la muestra correspondía a sangre humana. Así se sometió a estudio ante la doctora Nelly Alexandra Gómez Carazona, en su condición de perito en Genética Forense de Medicina Legal, la cual concluyó que coincide con el perfil genético de ADN de Marleni Hernández Cavares. De esta manera, concluyó que, o se logra concluir que, sobre la participación de una tercera persona distinta a las víctimas, la cual de alguna manera transmitió de un lugar a otro la mancha de sangre recolectada, robusteciendo en esta oportunidad la teoría del caso de la Fiscalía, en punto a que estas dos personas efectivamente fueron asesinadas, derruyendo la teoría de la defensa respecto a un posible homicidio o suicidio, lo cual adicionalmente encuentra sustento en los testimonios de los familiares, amigos y empleados de Mauricio Leal Hernández, José Yairos Palacios, Carlos Andrés García Hernández, Tirizay del Carmen Contreras Miranda, Andrés Benito Latte, Karen Dayana Ruiz Porras e inclusive los testigos de la defensa, Islena Bernal, Francisca Teresa Muñoz González y de Luz Adriana Plaza que traen, quienes nunca afirmaron que Mauricio Leal Hernández o Marlene Tavares Hernández padecieran de alguna enfermedad mortal o ruinosa a la que se le permitiera atribuir un motivo para causarse la muerte. Asimismo, los testigos citados fueron claros en asegurar que, para la fecha de los hechos, Mauricio Leal Hernández tenía proyectos económicos y laborales a futuro como lo era instaurar una sede de sus peluquerías en uno de los municipios aledaños a la ciudad capital con la finalidad de extender su zona laboral y acrecentar sus finanzas, anhelo que pretendía replicar en la ciudad de Miami. Igualmente se conoció que para el 22 de noviembre, donde 21 había adquirido un compromiso de suma relevancia profesional respecto a la atención de unas modelos de talla internacional y nacional. Entonces, si bien las afirmaciones expuestas por Islena Bernal y Francisca de... ...es a Muñoz González, se desprende que Marlene Hernández Tavares le habría comentado sobre un presunto episodio de suicidio de Mauricio Leal Hernández al pretender lanzarse desde el edificio de un hotel ante los dolores crónicos que padecían su pecho y espalda originados al parecer de la posición adoptada en desarrollo de su labor que desempeñaba, no es menos cierto que esa circunstancia no les constó, ni se logró determinar la fecha de ese presunto suceso y su relación con los actos objeto de conocimiento. Por el contrario, de los elementos antes dichos testimonios se estableció que Mauricio Leal Hernández se sometió a procedimientos de tratamientos médicos y quirúrgicos inclusive para el manejo de sus dolencias, pese a que presuntamente no hubiese generado los resultados esperados siendo la razón por la que ingería zopilona y analgésicos para controlar sus dolencias. Lo anterior permite concluir que no es razonable entender que una persona que pretenda suicidarse tenga tantos planes y anhelos a corto y medio plazo, los cuales a la misma vez tronca con la ejecución de un acto de esa envergadura. Adicionalmente se resalta que Mauricio Leal Hernández era un ciudadano que se preocupaba por gozar de buena salud, pues no de otra manera se justificaría los tratamientos y procedimientos médicos a los que se sometió, develando su intención de procedir con una vida sana, alejada de intromisiones que afecten su calidad de vida y consecución de sus deseos, lo que se contrapone a una persona con ideas suicidas. Lo anterior no implica que el despacho imponga una regla generalizada para comprender la personalidad de un sujeto que pretende culminar con su vida, sino que por el contrario, pretende destacar que la personalidad de Mauricio Leal Hernández y los proyectos que tenía para el momento de su fallecimiento impiden entender que su pretensión haya sido la de adoptar por quitarse la vida. Menos aún, con la utilización de un método poco certero y doloroso como lo es profinarse cuatro heridas en su abdomen, ya que ese punto se concuerda con la apreciación señalada por el doctor Avedes Duque, al indicar que comúnmente la finalidad del suicidio es terminar con un problema o sufrimiento no prolongado. Así, me dispensa en la reiteración la postura trazada por la defensa del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández en conducir al despacho concluir que Mauricio Leal Hernández causó la muerte del progenitor a Marlene Hernández Tavares y posteriormente ese suicidor no tiene soporte probatorio alguno, menos aún cuando la valoración conjunta de los medios de prueba impiden esa conclusión. De la misma manera, fueron reiterativos los allegados a las víctimas de sostener que Mauricio Leal Hernández siempre procuró por comodidad de su progenitor a Marlene Hernández Tavares, siendo constantes las manifestaciones de cariño entre estos. Por lo tanto, no es razonable que Mauricio haya tentado contra la vida de su mamá y que ésta haya ocasionado daño a su descendiente conforme lo pretendió señalar Francisca Teresa Muñoz González, esto al asegurar que era tan grande el cariño y el apego entre los obstisos que en una ocasión Marlene le aseguró que en caso de sucederle algo a Mauricio, algo malo, la presidada atentaría contra su vida. Sin embargo, ninguno de los testigos manifestó que el cariño entre madre e hijo fuera enfermizo u odioso para llegar a dar cabida a esta posibilidad. De esta manera, se concluye que los hechos investigados permiten establecer sin limitación alguna la existencia y la comisión de una conducta delictiva como lo era de homicidio, conforme valudió la Fiscalía en el acto de formulación de acusación en contra del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. Ahora bien, con ocasión a la existencia y dificidad de la conducta de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material de prueba, señalar en el artículo 454b del Código Penal debe señalar el despacho que para la comprensión del acepto normativo relacionado a elemento material de prueba se debe acudir a lo preceptuado en el artículo 275 del Código de Procedimiento Penal, que establece un listado enunciativo de lo que debe o lo que se debe entender por este concepto, debiendo adicionar esta funcionaria que la finalidad del elemento material de prueba es lograr un acercamiento a la realidad de un hecho histórico para determinar posibles consecuencias jurídicas. Así, para comprender la estructuración de la conducta penal en cita, se parte el testimonio de Olga Lucía Azul Rincón Suárez, quien fue la líder investigadora en este caso, quien recreó en el juicio oral la manera y localización de cada uno de los elementos materiales de prueba recolectados durante la inspección y levantamiento de cadáver, resaltando la forma en que se fijó y envió los elementos a análisis a Medicina Legal y a la Fiscalía, labor que realizó con el acompañamiento de Jesús Antonio Medrano Gómez y Raúl Quesada Fraser. Estos quienes, en una labor adicional de inspección en la que contaron con la presencia de algunas empleadas de servicio de aseo contratadas por Mauricio Leal Hernández, fijaron y recolectaron otros elementos materiales de prueba en el inmueble de los piechos. De la misma manera se contó con la labor desplegada por Juan Felipe Orozco Aventaño, quien se encargó de la recolección del elemento material probatorio correspondiente a rasgos de origen biológico en el inmueble, en el que participó Darío Izquierdo Soto, quien se ocupó de la fijación fotográfica de elementos encontrados, actividad que se armonizó con la presentación de fijación de elementos materiales de prueba expuesta por intermedio del testimonio de Manuel Oliver Medina Rangel, en la que resaltó la localización de las evidencias acopiadas en la escena del crimen. Entonces, se debe resaltar la enorme cantidad de elementos materiales de prueba, tales como huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios, armas, documentos, etcétera, fueron fijadas y aseguradas para salvaguardar la mismidad y sometimiento a estudio ante los correspondientes peritos técnicos y científicos de Medicina Legal y de la Fiscalía, que comparecieron a la presente actuación penal. De tal manera que en consideración al testimonio del doctor Francisco José Callerrúa se determinó la existencia de lesiones coincidentes con maniobras de riña en Mauricio Leal Hernández, subrayando la irregularidad de un presunto acto de suicidio en atención a la zona y ángulo de la vida mortal, así como el hallazgo de una hoja de cuchillo en el interior del cuerpo del oxígeno. Igualmente, de acuerdo al concepto rendido por el doctor Juan Sebastián Morales Cuellar, se resaltó la presencia de ilimideces cadavéricas determinándose la posición y ubicación de los imperfectos, las manchas inusuales en la camiseta de la oxisa y la ausencia de rastros de sangre en la sábana que la cubrí. Así, en una primera apreciación se logra establecer que los oxisos fueron manipulados, los transportados y sobrepuestos en el sitio de sus hallazgos, ya que de acuerdo a la afirmación del último de los galenos en misión, en lo correspondiente al cuerpo de Marlene Hernández Tavares sostuvo que al mismo se le generó su muerte en un sitio distinto al que se encontró, ya que las ilimideces presentadas así lo permitían concluir, a lo que se sumó la ausencia de manchas de sangre en la sábana que la cubría y el espacio del colchón en el que se halló, lo cual es inusual ante la exagerada cantidad de sangre que debió brotar del cuerpo con ocasión a la afectación de las arterias lesionadas. Igualmente, se determinó la presencia de sangre humana en las cunas de almohadas recolectadas por Juan Felipe Orozco Aventaño, en la alcoba de Mauricio Leal Hernández, funcionario que de acuerdo a su experiencia halló rasgos o vuelos de transferencia coincidentes con la utilización de guantes de látex, acopiando a su vez una toalla del baño del cuarto de Johnny Rodolfo Leal Hernández, y una mancha de sangre encontrada en uno de los escalones de la parte exterior de la habitación en la que se halló los cuerpos de los obsesos. Así, conforme se indicó anterioridad, dichos elementos de prueba se sometieron a estudio ante el profesional en biología, Jaime Eduardo López González, quien determinó la presencia de sangre humana. En caso de aceptar la teoría de la defensa, en cuanto a la hipótesis de un presunto homicidio-suicidio, no existiría razón por la cual se intentó recrear la escena de los hechos a lo que se suma que el despacho no entiende la razón para la que se encontró elementos biológicos fuera del cuarto de Mauricio Leal Hernández. Cuando presuntamente no existió la participación de una tercera persona, esto conforme a la apreciación compartida con el funcionario del CTI, Juan Felipe Orozco Amitano. Entonces, los elementos biológicos recolectados correspondiente a sangre humana se remitieron a medicina legal. Para estudio en genética forense ante la profesional Nere Alexandra Gómez Parazona, quien previo a la obtención del perfil genético de las víctimas Mauricio Leal Hernández y Marlene Hernández Tavares, cotejó y concluyó que lo que respecta al escobillón que contenía una mancha de sangre hallada en las gradas del inmueble correspondía entre sí con el perfil genético de Marlene Hernández Tavares. Con el mismo procedimiento, pero con ocasión a la evidencia correspondiente a la toalla de la alcoba número 2, se determinó que contenía material genético de la oxiza. Pero adicionalmente, se encontró una mezcla de material genético de un sujeto masculino descendiente de Marlene Hernández Tavares, distinto a Mauricio Leal Hernández. Por lo tanto, nuevamente la evidencia correspondiente a la toalla contenedora de material biológico de Marlene Hernández Tavares se sometió a examen de genética forense, con el fin de identificar el restante perfil encontrado en la evidencia, correspondiendo a esa labor a Diana Quiseno Serenza, del grupo de genética de medicina legal. Y luego de obtener el perfil genético de Johnny Rodolfo Leal Hernández, con dejarlo con la muestra de evidencia en mención, estimó que éste no se excluye como el portador de la ley del ADN, encontrando en ese elemento material de prueba. Así mismo, el funcionario del CTI, Raúl Quesada Freser, recolectó en escobillones muestras de los cifones situados en el cuarto de Johnny, los cuales, posterior a ser sometidos a estudio ante el área de biología y determinar la presencia de sangre humana, se trasladó a estudio ante el profesional en genética forense, Carlos Arturo Mora Torres, quien concluyó que, a pesar que las muestras puestas para análisis contenían sangre humana, se imposibilitó extraer el perfil de ADN debido a su degradación, lo cual pudo surgir por la utilización de sustancias químicas como hipoclorito y detergentes que destruyen el ADN. Igualmente, al citado profesional en la habitación, perdón, igualmente al citado profesional se le colocó de presente, para análisis muestras correspondientes a unas fibras de una silla hallada en la habitación de Mauricio Leal Hernández, que contenían sangre, de las que se logró determinar que están impregnadas del perfil genético de la víctima en mención. De esta manera, se logra deducir que, en efecto, existió una alteración de la escena de los hechos, no sólo en consideración a la manipulación de los cuerpos de los obsesos en el cuarto de Mauricio Leal Hernández, sino que se determinó el despliegue de actos dirigidos al ocultamiento y destrucción del émito material de prueba, como lo fuera la utilización de detergentes y líquidos destinados para el aseo del bien, lo que ocasionó la destrucción del ADN en material biológico hallado en los iones del baño del cuarto de Jonier Rodolfo Leal Hernández. Prosiguiendo con las consideraciones, no son la de esta funcionaria la recolección de los aparatos celulares pertenecientes a Mauricio Leal Hernández y Marlene Hernández Párez. El primero de estos, encontrado en medio de los obsesos, y el segundo en la mesa de noche del cuarto de la Interfecta, los cuales se sometieron a extracción de información ante el grupo del CTI de la Fiscalía, la obra en la que intervino la ingeniera de sistemas Viviana Alexandra Gómez Medina, quien describió la manera en que recibió los aparatos electrónicos, el procedimiento desplegado y las herramientas utilizadas para esa finalidad. Precisó la declarante que, en atención a la emisión de una orden judicial respecto a la extracción de información de dos dispositivos celulares, contó con el apoyo de su homóloga Irene Castillo Ortúa, con quien de manera paralela procedieron al cumplimiento del orden, iniciando por la fijación fotográfica de los elementos. Los conectan a la herramienta digital dispuesta por la Fiscalía y traspasan la información a un dispositivo de almacenamiento externo que les fue suministrado para esa finalidad, asegurando la mismidad de los archivos mediante huella hash. Lo anterior se replicó con los artefactos celulares recletados por Luzán y las abogadas González en la diligencia de allanamiento y registro a la vivienda de Johnny Rodolfo Leal Hernández, pertenecientes al acusado y a su pareja fundamental, de los que se extrapa información por parte de la funcionaria de la Fiscalía Irene Castillo Ortúa, la cual plasmó en un dispositivo de almacenaje externo similar, utilizando con los teléfonos de las víctimas. La información recabada de los aparatos electrónicos de propiedad de Mauricio Leal Hernández y de Johnny Rodolfo Leal Hernández fue sometida a valoración y estudio por el ingeniero en sonido Andrés Gonzalo Vargas Durán, a quien se le presentó tres archivos de audio generados el 22 de noviembre del 2021, desde el dispositivo de Mauricio Leal Hernández, los cuales al ser comparados con al menos 37 grabaciones extraídas del mismo dispositivo, concluyó que no se corresponde entre sí, explicando los niveles de similitud. En cambio, al realizar el mismo cotejo, pero con las grabaciones extraídas del dispositivo del señor Johnny Rodolfo, se determinó que dos de los tres audios aptos para cotejo arrojaron un nivel alto de probabilidad que la voz se correspondiera a la de la capuchada. Entonces, lo anterior refuerza la clara intención de Johnny Rodolfo Leal Hernández en alterar los medios de prueba y ocultarlos de la investigación, con la finalidad de desviar la atención de la investigación al intentar suplantar a su hermano Mauricio Leal Hernández, mediante la simulación de su voz y enviando mensajes de texto a sus empleados, conforme lo señaló José Jair Ruiz Palacios y Karen Dañana Ruiz Porras. Del mismo modo, se recolectó por parte de Olga Lucía Rincón Suárez y Jesús Antonio Medrano Gómez, sendos escritos en el lugar de los hechos, el primero, localizado en la habitación de Mauricio Leal Hernández, el segundo, en el cuarto, de Marleni Hernández Tavares. Así se conoció que el primer documento corresponde a un manuscrito en una hoja de papel bon, contenía las palabras, los amo, perdón, no aguanto más, a mis sobrinos y hermanos debo todo. Entre tanto, el segundo escrito plasmó una servilleta, contenía la frase, te amo madre, todo va a estar bien. Ambos se sometieron a análisis de grafología, para lo cual se contó con el testimonio del perigo Armando Rodríguez Lozano, a quien correspondió analizar la grafía del primer documento y cita. Para dicha finalidad, se suministró unos documentos indubitados, con los como lo son, un pagaré de la clínica del country, un cuaderno y una libreta de apuntes de Mauricio Leal, y como elemento dubitado, el escrito plasmado en hoja de papel bon que decía, los amo, perdón, no aguanto más, a mis sobrinos y hermanos debo todo, y hermano debo todo, y después de estudiar y comparar los escritos, arribó a la conclusión que se identificaban entre sí, es decir, determinó una improcedencia manuscritural con Mauricio Leal Hernández. No obstante, resaltó que los trazos del documento dubitado, permitían afirmar que al ser realizado por Mauricio Leal Hernández, se encontraba bajo un estado de indefensión, de viva la pérdida de calidad calibráfica, y de sote en los trazos que denotan alteración del estado mental del escritor. El segundo escrito plasmó una servilleta que contenía la frase, te amo, madre, todo va a estar bien. Se sometió a análisis ante el perito de grafología Javier Eduardo Ruiz Cuesta, quien tuvo a su alcance documentos indubitados, escritos por Johnny Rodolfo Leal Hernández, desde la celda del búnker de la Fiscalía, en donde permaneció privado de su libertad. Así, posterior al análisis correspondiente, coligió uniprocedencia escritural entre la grafía de los documentos indubitados con el dubitado ya referido. Asimismo, resaltó el experto que, pese a notar un esfuerzo por parte del escritor en cambiar la letra transcrita en la servilleta analizada, existieron rasgos propios que permiten establecer que la misma fue elaborada por acusar. Por último, con la pretensión de reforzar las señaladas conclusiones, debe indicar esta funcionaria que resultó de especial importancia la labor efectuada por la investigadora y perfiladora criminal de la Fiscalía, Andrea Carolina Conreras Oveda, al acentuar las anomalías presentadas en la propiedad de Mauricio Leal Hernández. Así, esta experta refirió la extraña cercanía de cada uno de los elementos materiales de prueba encontrado en el cuarto de Mauricio Leal Hernández, la postura de los cuerpos, la carencia de manchas de sangre en la sábana que cubría la mitad del cuerpo de la señora Marleni, así como en la caja de cartón del medicamento Zociclona. Sostuvo que, de no ser por la coincidente posición de la almohada puesta por debajo del brazo de Mauricio Leal, el brazo adoptaría una posición distinta a la extraña forma en que estaba sujetado el cuchillo introducido en su abdomen, agregando que no es factible la ausencia de sangre en el sector en el que encontró el cuerpo de Marleni Hernández Cavares, tampoco la ausencia de manchas en la caja del fármaco de Zociclona, cuando el resto de escenas se encontraba contaminada por este fluido. Del mismo modo resaltó presencia de manchas de transferencia halladas en los implementos de la cama de Mauricio, los hematomas, los pliegues e inusuales rastros de sangre de las prendas de vestir de las víctimas que no coinciden con los sitios anatómicos en los que se ocasionó las heridas, lo cual comprueba su manipulación posterior a su deceso. En conclusión, al presente asunto se arribó suficientes elementos materiales de prueba aportados por la Fiscalía que permiten establecer la estructuración de la tipicidad objetiva, de las conductas de homicidio y de ocultamiento, alteración y destrucción de elemento material probatorio, mismas de las que se logra deducir un propósito de evitar la utilización de los elementos materiales probatorios en su contra, siendo la razón de su adulteración, ocultamiento y destrucción de evidencia, como sucedió con la utilización de detergentes y agentes para la destrucción del ADN de la sangre hallada en los ductos del desagüe del baño de Johnny. A lo anterior, se suma el hallazgo de elementos de aseo en lugares no dispuestos para su almacenamiento, así como detergente y presencia de muebles ubicados en lugares diferentes a los destinados, conforme lo aludió la ciudadana Tibisay del Carmen Contreras Miranda, al acompañar una de las diligencias de inspección al lugar de los hechos. De otra parte, el restante aspecto medular objeto de debate en donde la presente actuación consistió en determinar la autoría o participación del señor Johnny Rodolfo en los hechos y conductas delictivas indicadas, para lo cual, desde un inicio, la defensa expuso que nos encontraríamos ante unos hechos de homicidio-suicidio que habrían sido desplegados, bien sea por Mauricio Leal Hernández hacia su progenitora, Marlene Hernández Tabade, o por José Yair Ruiz Palacios, con ocasión a su cercanía, familiaridad y confianza para con las víctimas. Para determinar la participación de Johnny Rodolfo Leal Hernández en los hechos objeto de atribución, se parte de la apreciación referida por Orcaología Rincon Suárez, al destacar la actitud de alerta del acusado durante el desarrollo de la inspección al sitio de los hechos, el cual permaneció acurrucado y con las manos dentro de los bolsillos de su maqueta, prestando atención al procedimiento investigativo adelantado, a lo que añadió la poca expresividad emocional ante la desgarradora escena presencial. Igualmente, del testimonio de Julián Daniel Tolosa y Puz, se conoció que recibió el 24 de noviembre de 2021 declaración juramentada de Johnny Rodolfo Leal Hernández, la cual se firmó y contó con el acompañamiento del fiscal de apoyo asignado a la investigación. Así, gracias a la apreciación de una de las colaboradoras del despacho fiscal, se conoció que el encartado presentaba una herida en su mano derecha, de la cual se percató al momento de sugerir utilizar alcohol en sus manos como medida de bioseguridad en razón a la pandemia generada por el COVID-19. Por lo que, al corroborar la grabación, se notó que al alza su mano derecha ante la cámara presentaba una herida coincidente a un presunto corte. Se extrajo de la actividad desarrollada por Chirri Joana Monroy Matallana, que posterior a la toma de la entrevista de Johnny Rodolfo Leal Hernández, se dirigió hacia las porterías de los conjuntos residenciales Liti Dambar y Arboretto, a exigir la entrega de las minutas de registro de ingreso de visitantes en la casa número 18 de Arboretto, sin que arrojara alguna anotación de ingreso de algún visitante en favor de Mauricio Leal Hernández o Marlene Hernández Tavares, debido a que los guardas de seguridad afirmaron que sólo registran a las personas que acuden en calidad de visitantes al inmueble del conjunto residencial, excluyendo de anotación a los propietarios y residentes del condominio, ya que se contaba con el registro de placas de los vehículos en los que se movilizaban. Con el testimonio de Juan Felipe Orozco Avendaño, quien recolectó una toalla blanca con manchas de sangre, conforme lo aseguró el biólogo Jairo Eduardo López González, se determinó la presencia de perfiles genéticos de ADN correspondientes a Marlene Hernández Tavares y el otro sujeto masculino descendiente de la citadoxisa distinto a Mauricio Leal Hernández, conforme lo explicó Nery Alexandra Gómez Barazona. Concluyendo, la profesional de medicina legal, Diana Quiseno Serenza, que el restante perfil genérico impregnado en los fragmentos de toalla corresponden a usted, señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. La intervención de Giovanni García Neva se obtuvo los videos de una cámara de seguridad del establecimiento comercial Cocorico, el paso de esta ciudad capital, en la que se comprobó la aparición de Johnny Rodolfo a eso de las 13 y 17 horas del 21 de noviembre del 2021. Imágenes en las que se observó comprando alimentos y consumir un helado, determinándose que se comparece con el detrito alimenticio hallado en el organismo de Marleni Hernández Tavares. De José Jair Ruiz Palacios extrajo que para la fecha de los hechos era su empleado de Mauricio Leal Hernández, a quien vio con vida por última vez el 20 de noviembre del 2021 cuando se encontraba organizando los adornos de Navidad en el establecimiento comercial de su propiedad. Sostuvo que para el día siguiente, siendo aproximadamente las 13 horas recibió un mensaje de voz de parte de Mauricio Leal Hernández en el que le solicitó llevar una base para armar un árbol de Navidad, a lo cual le contestó que lo haría el día siguiente en razón a que ese era su día de descanso. Así, el 22 de noviembre del 2021 a eso de las 6 de la mañana recibió del celular de Mauricio Leal Hernández un mensaje de texto con emojis en el cual se le solicitó no trasladar a una de sus clientas con la que tenía una cita laboral, debido a que pretendía descansar, lo cual le causó extrañeza. Precisó que a eso de las 9 de la mañana, Mauricio Leal Hernández tenía una cita con una modelo alemana y otra colombiana, en el Salón de Belleza. Cita que fue incumplida, llamando la atención debido a que la importancia y por cuanto no solía incumplir sus compromisos, apreciación compartió su hija Karen Dayana Ruiz Porras. La ausencia en el sitio de trabajo de Mauricio Leal Hernández despertó preocupación en sus empleados y amigos, por lo que José Day Ruiz Palacios acordó con Johnny trasladarse hacia el inmueble en el que se encontraría con el fin de conocer su estado, notando una actitud sospechosa y poco usual en el acusado, con quien al llegar a la casa estacionaron el carro y procedió a ingresar al inmueble con las llaves entregadas por el implicado y notando que no había rastros de Mauricio Leal Hernández ni de Matleni Hernández Tavares, encontrando que la puerta a la habitación del primero de los citados se encontraba asegurada, sin que atendieran a sus llamados, por lo que decidió ingresar al cuarto por una ventana desde donde disó los cuerpos sin vida de los alumbrados. Al dar a conocer a Johnny, lo evidenciado, ingresó con este nuevamente al inmueble, el cual, antes que observaba los cuerpos sin vida, realizó una exclamación hacia Mauricio Leal tratando de atribuir responsabilidad al crimen. En su afán pidió las llaves al acusado del automotor en el que habían llegado a la casa con la intención de alertar a los guardas de seguridad del conjunto residencial y colocar en aviso a las autoridades sobre el deceso de las víctimas. De otra parte, en consideración al testimonio de Carlos Andrés García Hernández, se logra desprender que desde la cárcel a la que se encuentra recluido, solía hablar frecuentemente con su progenitora y su hermano Mauricio Leal Hernández, conociendo sus sueños y proyectos con los que se comunicó por última vez el 21 de noviembre del 2021, ocasión en la que escuchó a Mauricio Leal Hernández que se dispondría a descansar en razón a que el día siguiente tendría compromisos importantes por atender. Resaltó que no conocía de enemigos en contra de sus familiares ni personas o razones por las que se quisiera atentar contra sus familiares. De igual manera, se contó con el testimonio de Jesús Antonio Medrano Gómez, quien obtuvo los videos de las porterías de ingreso de los conjuntos residenciales Líquida, Mar y Arboretto, así como de las cámaras de seguridad, un sendero denominado Caminos Salmeta, los cuales se reprodujeron en la audiencia y se aprecia el ingreso del automotor conducido por Mauricio Leal Hernández el 20 de noviembre del 2021 a eso a las 9.59 de la noche, sin que reporte su salida. Igualmente se evidenció el ingreso de Johnny Rodolfo Leal Hernández al conjunto residencial Arboretto el 21 de noviembre de 2021 a las 11.38 de la noche, así como su interior salida a eso de las 11.29 de la mañana del 22 de noviembre de 2021. Luego se observó su regreso a las 12.24 de la tarde de la fecha de mención acompañado de José Jair Ruiz Palacios. Se debe agregar el aporte a la actuación de las funcionarias de la Fiscalía Viviana Alexandra Gómez Medina e Irene Castillo Urtúa, las cuales se encargaron de una manera técnica en extraer la información obrante en los celulares de los obsesos, generando la participación investigativa de Cristian Fabián García Osorio, quien procedió a analizar la información extraída que se hubiese generado dentro de la ventana de muerte de las víctimas, recopilando tres grabaciones, originadas desde el dispositivo celular de Mauricio Leal Hernández entre las 6 y 22 de la mañana a 6 y 23 de la mañana del 22 de noviembre de 2021, dos de los cuales se logró escuchar una voz masculina que decía, perdónenme por todo, los amo y una tercera grabación inaudible. Igualmente obtuvo del mismo aparato celular la modificación de un mensaje de texto a las 6 y 15 de la mañana del 22 de noviembre del 2021, como el reporte de la llamada al buzón de voz. Conforme lo anterior, correspondió al ingeniero en acústica Andrés Gonzalo Vargas Durán, efectuar la comparación de las grabaciones originadas desde el aparato celular de Mauricio Leal Hernández con las grabaciones obtenidas del dispositivo electrónico de Johnny Rodolfo, concluyendo que las mismas arrojaron un nivel medio alto de probabilidad de identidad de los hablantes, esto es, que la voz de los audios extraídos del celular de la víctima corresponden al acusado. Con la incautación de los dispositivos móviles de las víctimas y de Johnny Rodolfo Leal Hernández, previa autorización y control posterior ante el juez penal municipal con función de control de garantías, se obtuvo información del tráfico de llamadas y consumo de datos de esos dispositivos. Una vez se obtuvo la información por parte de las compañías de celular, correspondió realizar su análisis a Diana Alejandra Gil Castro, quien se encargó de condensar, organizar y explicar en la audiencia los resultados de la información obtenida, en especial con relación a la ubicación de los abonados telefónicos pertenecientes a Marlene Hernández Cavares, Mauricio Leal Hernández, José Jair Ruiz Palacios y Johnny Rodolfo Leal Hernández, durante la ventana de muerte. Explicó la señalada funcionaria que un aparato celular puede reportar tráfico de datos siempre y cuando se encuentre encendido, no necesariamente en manipulación, por lo que las antenas de comunicación del sector de ubicación del aparato celular reporta ese consumo de datos, logrando determinar la ubicación del dispositivo. Así se concluyó que, en lo que corresponde al abonado celular perteneciente a José Jair Ruiz Palacios, su ubicación dentro de la ventana de muerte de las víctimas reportó consumo de datos en las antenas de Bogotá y La Calera, este último sitio en el que convive siendo distinta la antena que reporta tráfico de datos del municipio de La Calera al que se suministra señal y datos al sector de localización del conjunto residencial Arboret, en lo que acontecieron los hechos objeto de acusación. Precisó que los abonados telefónicos de las víctimas y de Jhonier para la noche del 21 y amanecer del 22 de noviembre de 2021 reportaron tráfico de datos en la misma antena de comunicación del municipio de La Calera, destacando que lo relacionado al abonado celular de Mauricio Leal Hernández reportó consumo alto de datos el 22 de noviembre del 21 desde las 5 y 38 de la mañana, al igual que el celular de Marlene Hernández Tavares. Recalcó el consumo de datos desde el dispositivo móvil de Johnny Rodolfo Leal Hernández en la madrugada del 22 de noviembre del 2021, arrombó su ubicación desde la misma celda de localización de los aparatos celulares de las víctimas, cambiando el sector de consumo de datos a eso de las 11 y 25 de la mañana del 22 de noviembre del 2021, cuando se trasladó a la ciudad de Bogotá. Del testimonio de Alba Mercy Balbuena Casas, se trata que conocía a Marlene Hernández Tavares y a sus hijos Mauricio Leal Hernández y Johnny Rodolfo Leal Hernández, por lo que en razón a sus labores en la cobranza de unas facturas, pasó por la casa de Marlene Hernández Tavares en donde escuchó una discusión entre la precitada con Johnny Rodolfo Leal Hernández, en la que éste le recriminó algo relacionado sobre las preferencias que tenía Mauricio Leal Hernández, oyendo en el interior del inmueble un fuerte golpe. De acuerdo a todo lo anterior y en valoración conjunta de la prueba, se logra establecer la participación usted, señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, en los hechos objeto de atribución por parte de la Fiscalía, para lo cual se debe señalar el despacho que si bien es cierto no se colocó un prueba directa sobre los mismos, no es menos cierto que de la valoración de la prueba aludida en antecedencia, se logra establecer su participación en el doble homicidio de Marlene Hernández Tavares y Mauricio Leal Hernández, conforme se establecerá con el correspondiente análisis de la prueba inicial que rigió la actuación, de los que se resalta los de presencialidad, oportunidad e interés. Así, se resalta la poca expresividad emocional de Johnny, conforme lo resaltó Olga Lucía Rincón Suárez, José Jair Ruiz Palacios y Karen Dayana Ruiz Porres, tanto para el momento de los hechos como con posterioridad de los mismos, lo que denota un conocimiento previo de la condición, puesto que no se considera natural que ante una escena desgarradora en la que resultó muerto su madre y su hermano, no exhibiera expresión o asombro a uno, conforme lo señalaron los testigos en misión. Igualmente, se estableció que Johnny Rodolfo Leal Hernández se localizaba en el inmueble de los hechos para el instante en el que se generó el homicidio de las víctimas, pues así se desprenden los videos de seguridad de las porterías de los conjuntos Arboretto Liquidambar y Caminos al Meta, reproducidos en la actuación, de los que se contempla permanencia el presentado en las horas de la noche del 21 de noviembre del 2021 hasta el 22 de noviembre del 2021 a eso de las 11 y 19 de la mañana, cuando abandonó el conjunto residencial. Lo anterior implica que, de acuerdo a la ventana de muerte establecida por los peritos de medicina legal, el asesinato de las víctimas habría ocurrido en las primeras horas de la madrugada del 22 de noviembre del 2021, marco temporal en el que se estableció la presencia del acusado en dicho nuevo. A lo anterior se agrega la herida presentada en la mano derecha del señor Johnny Rodolfo al momento de rendir la oración juramentada el 24 de noviembre del 2021 ante los funcionarios de la Fiscalía, diligencia que fue filmada en la que se observó una herida ocasionada por elemento cortante, mismo que se utilizó para el asesinato de Marleni Hernández Tavares y Mauricio Leal Hernández, lo que acrecienta la relación de la herida con los hechos objeto de acusación. Cabe subrayar que esa presión fue advertida por Karen Dayana Ruiz Corras, la cual procedió a cuestionar a John Yer por la misma, obteniendo por respuesta que se le habría ocasionado con unas tijeras. Con ocasión al testimonio de Shirley y Johanna Monroy Matallana, respecto a la ausencia de anotación de visitantes en los libros radicados de ingreso a los condominios, permite colegir que la persona que atentó contra la vida de las víctimas resultaba ser un propietario o residente del inmueble, o una persona que estaba autorizada para ingresar al conjunto residencial sin ser registrada en los libros de seguridad, calidad con la que contaban Johnny Rodolfo Leal Hernández y Jair Ruiz Palacios, este ante su condición de empleado y conductor de la referida víctima. No obstante, se descarta la participación de este último referido, ya que al acoger las consideraciones tenidas en cuenta por Andrea Carolina Contreras Coveda, se advierte que el sujeto que perfectó los homicidios y alteración de la escena del clime contaba con una alta confianza depositada por las víctimas, lo que permitió ingresar a altas horas de la noche al inmueble y ocasionar los homicidios sin que alguna de las pruebas ubique a José Jair Ruiz Palacio en el sitio de los hechos, ya que no salió rato su perfil genético en la propiedad y de acuerdo al reporte del tráfico de datos de su dispositivo celular, tampoco lo ubicó dentro de la ventana de muerte en el sitio del insuceso, menos aún era usual ingresar al inmueble a altas horas de la noche. A contraria conclusión, se llega con ocasión a participación de Johnny Rodolfo Leal Hernández, ya que al ser descendiente y hermano de las víctimas se depositó confianza en él, la cual aprovechó instalándose desde hacía cuatro meses aproximadamente en el predio de Mauricio Leal Hernández, sobre texto de tener problemas con su cónyuge, logrando de esta manera su ingreso a altas horas de la noche, conociendo la distribución de la casa y la ubicación de los cuchillos, pues se arremetió en contra de sus familiares. Lo anterior se robustece al considerar la asesión de la funcionaria Ancita como de la administradora propiedad horizontal Lorena Stephanie Uribe Jiménez, esto al afirmar que no observó signos de forcejeo en los posibles ingresos del inmueble, contactando el condominio con seguridad privada, circuito cerrado de vigilancia y cercas eléctricas, sin que se apreciaran senderos alternos de ingreso que lograran ser utilizados por personas ajenas a los moradores, lo que reduce la posibilidad que una tercera persona distinta a Johnny haya arremetido en contra de la vida de las víctimas. De igual modo, la participación de Johnny Rodolfo Leal Hernández se logra desprender de la conclusión de los peritos en biología y los de genética forense de medicina legal, quienes realizaron el análisis de las muestras biológicas dejados en la toalla hallada en el baño de la habitación del acusado, en la que se encontró además el perfil genético de Marleni, el que la ha indicado. Por lo tanto, este hallazgo compromete su participación en las circunstancias fácticas acusadas, coincidiendo con la vida evidenciada en su mano derecha. Adicionalmente, de los testimonios de José Yair Ruiz Palacios y Careta Yara Ruiz Corras, se estableció que usualmente Mauricio Leal no solía enviar mensajes de texto en razón a su mala ortografía, menos aún utilizaba emojis, por lo que optaba por enviar mensajes de voz. Sin embargo, fue el texto. Digo en mención en sostenerte el 22 de noviembre del 2021, recibió en horas de la mañana un mensaje de texto proveniente del celular de Mauricio Leal Hernández, en el que se solicitó no transportar a una clienta y permitióle descansar, lo que le llamó la atención en consideración a quien no era una conducta habitual, esto es, el mensaje de texto y la toma de tiempo laboral para descansar. Se recuerda que en el lugar de los hechos se hallaron dos manuscritos, por lo que, si bien se determinó que la víctima no solía escribir, no existe fundamento alguno para deducir que el día de su presunto suicidio decidiera dejar mensajes escritos con su fundiletra. Asimismo, la participación de Jonier encuentra soporte con la conclusión del estudio de tráfico de datos móviles explicado por Diana Alejandra Gil Castro, en específico respecto a las horas y picos de uso del celular de Mauricio Leal Hernández durante el lapso de la ventana de muerte, coincidiendo con el tráfico de datos del destructivo celular del acusado y su localización en la propiedad del señalado implicado. Además, en consideración a la conclusión del ingeniero en acústica Andrés Gonzalo Vargas Durán, se estableció que Joni Rodolfo Leal Hernández trató de imitar la voz de Mauricio Leal Hernández al dejar una grabación desde el móvil del obsesio dentro de la ventana de muerte, específicamente en horas de la mañana del 22 de noviembre del 2021, lo que coincide con el reporte del tráfico de datos del celular de Mauricio Leal Hernández, analizados por Diana Alejandra Gil Castro. Se descarta que Joni Rodolfo Leal Hernández haya olvidado su dispositivo electrónico en el inmueble en el que se despegaron los hechos, ya que reportó consumo de datos en las antenas ubicadas en la ciudad capital en cada una de las ocasiones en las que abandonó el condominio los días 21 y 22 de noviembre del 2021, conforme concuerda con los videos de ingreso y salida del conjunto residencial a los proyectos reproducidos en el juicio, lo que permite establecer que no existió olvido por parte de Joni de su aparato celular, por el contrario, siempre lo llevó consigo y lo manipuló. Por último, se excluye la existencia de otra persona distinta a Joni Rodolfo Leal Hernández, que tuviera interés en asesinar a las víctimas Mauricio Leal Hernández y Marleni Hernández Tavares, ya que conforme lo dijo los conocidos y allegados de la familia, no eran personas que se les conocieran en listades que tuvieran interés en culminar con sus vidas, menos aún de alterar la escena de los hechos con la finalidad de dar una apariencia distinta a los mismos y evitar el uso de las pruebas en su contra. Por lo tanto, pasen las anteriores consideraciones para entender colmado el conocimiento sobre la participación de Joni Rodolfo Leal Hernández en los actos objeto de acusación. Ahora bien, con ocasión a la ocurrencia o la concurrencia, perdón, de los agravantes de las conductas de homicidio, estos son los señalados en el artículo 104, numeral 1, 4, 6 y 7 del Código Penal se considera lo siguiente. El primer numeral del artículo en cita establece que cuando la conducta de homicidio recae en los cónyuges compañeros permanentes, en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes y descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos y en todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica. Frente a este alavante, de acuerdo a los testimonios del señor José Lair Ruiz Palacios, Carlos Andrés García Hernández, Ernei Santiago Peña Betancur, Alba Mercy Balbuena Casas y Karen Dayana Ruiz Porras, se logró establecer que el ciudadano Johnny Rodolfo Leal Hernández habría tenido un inconveniente con su pareja conyugal, lo que alentó a que se trasladara a recibir a la casa de su hermano Mauricio Leal Hernández, sitio en el que también residía su progenitora Marleni Hernández Tabar, lo que permite deducir que para la fecha de los hechos, el acusado conformaba unidad doméstica con las víctimas. Igualmente, sin mayor uso de la razón, se conoció que Marleni Hernández Tabar es la progenitora de Johnny Rodolfo Leal Hernández y de Mauricio Leal Hernández, por lo que el agravante en razón al parentesco y consanguinidad del acusado con las víctimas se acreditó en la actuación, lo cual se refuerza con los documentos aportados por intermedio del foscopista Rolando Jorge Quíos Pérez, en los que se determina que Johnny Rodolfo Leal Hernández es descendiente de Marleni Tabar es Hernández. En cuanto al segundo agravante atribuido a Johnny Rodolfo Leal Hernández, el mismo establece su concurrencia cuando el homicidio se da por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por motivo, abyecto o fútil. De esta manera, resulta claro para el juzgado que el interés principal buscado por Johnny era el de reemplazar la posición económica de su hermano Mauricio. Ante esta conclusión se llega con la valoración desde los primeros actos de investigación desplegados por Olga Lucía Rincon Suárez, quien manifestó que luego de culminar con la recolección de evidencia, se permitió al acusado su ingreso al inmueble para que extrajera en una maleta sus elementos de uso personal. No obstante, manifestó molestia ante la imposibilidad de tomar las tarjetas de crédito a los tokens de las cuentas bancarias de Mauricio Leal Hernández, con la aparente intención de subragar los gastos generados por la peluquería de su hermano en misión, lo cual llama la atención de esta funcionaria, ya que usualmente una persona que se enfrenta a una escena de homicidio de su progenitora y de su hermano no prestaría mayor interés a los recursos económicos de las víctimas, sino que se centraría en otros asuntos distintos acordes al caso. Atendiendo a la declaración de José Yair Ruiz Palacios, se concluye que la finalidad en la comisión de homicidio de Mauricio Leal Hernández estaba dirigida a la obtención de sus recursos económicos, pues así se determina de su afirmación al sostener que al arribo de la penal a la escena de los hechos, Johnny Rodolfo se entrevistó por el comandante de la estación de policía La Calera, con quien luego de entablar una corta conversación acerca de lo sucedido, le preguntó acerca de la necesidad de estar acompañado de un abogado, mostrando una prevención fundada ante la posibilidad de autoincriminarse. De mismo modo, el señalado testigo indicó que luego de comparecer ante la fiscalía a la indagatoria, Johnny Rodolfo le pidió acompañar a reunirse con un abogado de apetido Sanguinetti, ante la cual el renombrado habría efectuado algunas preguntas relacionadas con la posición económica que asumiría luego el fallecimiento de sus familiares, replicando dicha manifestación cuando llegaron a la casa en la que residía la cónyuge del acusado, en donde enfatizó su condición de administrador de los bienes de Mauricio Leal Hernández, lo cual talificó como una buena noticia en medio de la tragedia. Adicionalmente, este testigo afirmó que cuando se movilizaba junto a Johnny Rodolfo Leal Hernández luego de los hechos, le escuchó de la intención de vender el inmueble de Mauricio Leal Hernández debido a que no le gustaba el mismo, mostrando un constante interés de apropiación de los bienes y recursos de la víctima. Anuado a esto, el testimonio de Karen Dayana Ruiz Porras extrae que, una vez se conoció el deceso de las víctimas, el acusado procedió a reunir a las empleadas de Mauricio Leal Hernández con el propósito de conocer sus intenciones respecto a continuar laborando en la sociedad comercial, resaltando el despacho el marcado propósito de ocupar el lugar de su hermano y obtener un provecho económico. Ahora bien, el estudio de las palabras escritas en la hoja de papel bomb, recolectado por Olga Lucía Rincón Suárez, que decía, los amo, perdónenme, no aguanto más a mis sobrinos y hermano. Debo todo, con todo mi amor. Escrito que se analizó por el perito en la ufología Armando Rodríguez Lozano, quien determinó que fue suscrito por Mauricio Leal Hernández en un estado mental inadecuado, en el que se revela un clave interés económico por parte de Johnny Rodolfo Leal Hernández al obligar a su hermano en donar todos sus bienes al lanzado y a sus descendientes. Asimismo, del análisis efectuado por Andrea Carolina Contreras Pro Poeda, se destacó el poder adquisitivo de Mauricio Leal Hernández, lo cual era conocido por Johnny, permitiendo la reconstrucción del motivo por la que se ocasionó el asesinato de las víctimas, razones por las cuales se entiende estructurada la conducta al agravante en misión. Con ocasión al agravante, establecido en el numeral sexto del artículo 104 del código penal, el mismo hace relación cuando la conducta de homicidio se despliega con sedicia. Frente a este concepto, conforme se abordará en la sentencia con pronunciamientos proferidos por la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, el mismo se encuentra establecido en el ordenamiento jurídico cuando el sujeto activo de la conducta penal pretende ocasionar sufrimiento injustificado e innecesario a la víctima, lo cual en esta actuación no se acreditó. De tal manera que la concurrencia a la causal de agravación de la conducta punible de homicidio se presenta con la simple intención de generar un sufrimiento injustificado en la víctima, lo cual dista de la localización o cantidad de heridas propinadas a los excesos, como lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia, al establecer cuándo se da la sedicia, debiendo el ente acusador acreditar el cumplimiento de ese ingrediente subjetivo en la conducta de homicidio, lo cual no se estableció. Lo anterior, debido a que de acuerdo con la intervención de los galenos de medicina legal, se determinó para los dos cuerpos inertes analizados que recibieron heridas en la altura del abdomen que afectó, entre otros órganos, el mesenterio, lo que originó una hemorragia de tal entidad que desencadenó la muerte de los mismos. De esta manera, las lesiones encontradas y resaltadas por parte de los peritos no se logra establecer el ingrediente subjetivo de la agravante invención, menos aún se extrae la valoración de los restantes elementos de prueba. Por el contrario, del testimonio de la perito en toxicología Andrea Milena Bernal, rey de medicina legal, se logra deducir que en la sangre del oxicio Mauricio Leal Hernández se encontró cantidad inusual de sopiplona e hidrocodona, lo que permitiría descartar una intención por parte de Jonier de causar sufrimiento injustificado a la víctima. Esto en consideración a que la combinación de ambos fármacos sirve de inductores al sueño y analgésico. Resalto nuevamente, no solamente se debe establecer para este agravante invención de conservicia el número de, en este caso, apuñaladas que se infringieron en contra de la humanidad de las víctimas. No obstante, lo anterior sí permite establecer. Tu pánico de siempre bajó su precio. Vendé entre los bolsos 5.700 pesos. A la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. De esta manera, la perito en toxicología explicó los efectos que generan a una persona el consumo de ambos fármacos, entre estos somnolencia e disminución de la capacidad de ejercer actos defensivos. Máxime si se tiene en consideración la cantidad excesiva de sopiclona hallada en la sangre de Mauricio Leal Hernández. A lo anterior se suma la consideración expuesta por el perito en grafología, Armando Rodríguez Lozano, quien sostuvo que al analizar el escrito puesto para su estudio, se denodó la pérdida, se denodó pérdida de control en la habilidad caligráfica de Mauricio Leal Hernández, lo que permite concluir un estado de indefensión ante una mengua de su subconsciente y un deficiente estado mental al momento de la elaboración del escrito. De manera tal que confunde esta funcionaria, que en efecto, se colocó a la víctima en un estado de indefensión al momento de ocasionar la muerte por parte de Johnny Rodolfo Leal Hernández. Por último, frente a la antijudicidad de las conductas analizadas, no se estableció la estructuración de alguna causal de justificación exigente de responsabilidad, menos aún se alegó alguna circunstancia que impida ejercer un juicio de reproche como elemento de culpabilidad. En relación a los testimonios de descargo, se debe señalar que los mismos no prestaron una adecuada utilidad al tema objeto de debate, menos aún contaron con la contundencia de rebatir las conclusiones aportadas por las pruebas técnicas y científicas traídas a la actuación por el ente acusador. Por el contrario, en caso de la ciudadana Francisca Teresa Muñoz, realizó manifestaciones que no contaron con corroboración periférica con los testimonios de los allegados a Mauricio Leal Hernández. De tal manera que la defensa en ninguna de las pruebas de cargo indignó la credibilidad de los testigos. Me refiero tanto a la defensa actual, el doctor Daniel Peña, como la defensa anterior, la doctora Ana Julián, y en especial del señor José Jair Ruiz Palacios, de quien refirió en los alegatos de conclusión lo correspondiente a unas presuntas anomalías e inexactitudes en su relato que lo imploraban en un testigo falaz. Puesto que cuando se contó con dicha posibilidad, no sólo en el contrainterrogatorio que lo surgió la doctora Ana Julián, sino en el directo que lo surgió usted, doctor Daniel Peña, no puso de presente esas entrevistas o esas declaraciones que usted manifestó el día de hoy en sus alegatos de conclusión que al parecer el señor José Jair Ruiz Palacios tuvo una versión diferente a la dicha en este juicio oral y diferentes a las dichas en sus entrevistas o declaraciones para que usted tuvo la oportunidad de ponerle de presente al testigo para efectos de impugnar su credibilidad, si es que esa era su intención, ya que usted manifestó que ese testigo era de vital importancia para usted. Entonces, me pregunto, señor profesor, usted solicita al día de hoy una anulidad, ¿correcto? Pero dentro de una de las causales o una de las situaciones que usted solicita anulidad es porque la doctora Ana Julián o la defensa anterior a usted de confianza del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández dentro de una de sus actuaciones como defensa técnica de confianza no contrainterrogó a los testigos. Entonces, usted tampoco hizo lo suyo al momento del testimonio del señor José Jair Ruiz Palacios. Entonces, ¿eso también acarrearía una anulidad? En ese orden de ideas, señor defensor, debo manifestar que efectivamente muchas anomalías e inexactitudes que usted refirió el día de hoy que presentó el señor José Jair Ruiz Palacios en su relato que lo encuadraban en un testigo falaz puesto que cuando se contó mucha posibilidad no solo en el contrainterrogatorio sino al momento del testimonio indirecto concedido en su favor y bajo la intervención del actual defensor público sin que pueda corroborar en el presente estadio procesal algunas discurmancias entre su declaración y el juicio oral para con entrevistas y o manifestaciones rendidas por fuera de la actuación penal. Por lo tanto, no podía derivar cohecho la defensa de omisiones o estrategias defensivas que el mismo optó ya que se recuerda el principio de protección que usted tanto nos lo señaló el día de hoy, señor defensor como integrante de la anulidad que establece que no puede ser invocada porque en ACO ha ayudado con su conducta a la ejecución de un ACO irregular. En conclusión, la prueba practicada y conjuntamente valorada permite establecer la autoría y responsabilidad de Johnny Rodolfo Leal Hernández lo que habilita al despacho a proferir un fallo de carácter condenatorio en su contra, señor Johnny Rodolfo Leal Hernández por lo tanto, atendiendo a la vigencia de la imposición de la medida de aseguramiento se ordena que usted continúe privado de la libertad a cuenta de la presente anuncio del sentido del fallo. Las demás razones que conllevan este anuncio del sentido serán consignadas en la decisión que sobre el particular se deba emitir. En este orden de ideas y teniendo en cuenta el sentido del fallo de carácter condenatorio por lo trasladado a las partes para descorrer lo atinente al artículo 447 que es el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández sus condiciones sociales, familiares, su modo de vivir antecedentes. Pero el doctor Daniel Aperma no hizo la palabra el doctor Mario Andrés apague su micrófono. Gracias, señorías y señores. Varias situaciones. La primera de ellas, de orden digamos logístico tengo que usar mi ayuda en mi culo al frente me hicieron a las 7 de la noche prácticamente ya me están cerrando y me quedaría con mi culo ahí toda la noche y se me perjudica. El otro, su señoría, es en lo que tengo que instalar el 447 en relación a lo que manifestó el usuario se necesita, su señoría, complementar la información para que tome correr tal lado de vida por más su nombre. Un momento, por favor. Entonces, doctor Mario Andrés, de esta solicitud por lo traslado a las partes, señor fiscal. Gracias a su señoría. Una vez usted anunciaba el sentido del fallo condenatorio, la Fiscalía General de la Nación se iba a descubrir el traslado del 447 con su veña, por supuesto, y no me opongo que el traslado del 447 del señor defensor sea en otra oportunidad, si bien lo tiene, honorable señora jueza. Pero hay una circunstancia muy particular en el trámite del artículo 447 pues estaría a la expectativa de que el evento del laboratorio distinto se va a ayudar sobre esas condiciones muy excepcionales y especiales que trae el artículo 447, honorable señora jueza, para que me permita desde ya hacer o descorrer dicho traslado, honorable señora jueza. Entonces, échame un segundo, doctor. Con el traslado de la Nación tú que haces el doctor Daniel. Entonces, señor acuadrado de víctima, doctor Echner, de la solicitud que hace para él desarrollar con posterioridad. ¿Alguna observación? Pues no, señoría, no hay ninguna observación. Creo que con su decisión las víctimas han obtenido justicia. No hay ningún peligro de que el señor yo mismo, el doctor del federal de la Nación de la Nación que de libertad se iba a llevar a libertad por cuenta de esta decisión. De manera que atendiendo la situación excepcional que acaba en la cantidad del colega, yo, señoría, pues no hay ningún inconveniente que se corriera un traslado para el 447 que no son oportunidades. Así es. Gracias, señoría. Señoría, teniendo en cuenta que el traslado del 447 es corto porque tiene que ver con las circunstancias personales, familiares y demás del señor Johnny, así como lo ha advertido el señor fiscal, yo estaría en condición de descorrer de un traslado y no tendría inconveniente que el señor abogado lo hiciera en otra oportunidad que su señoría no cite. Gracias. Entonces, si les parece, doctor Daniel, el despacho no encuentra inconveniente que usted pueda descorrer un traslado para la fecha que va a fijar para, sería 447 de defensa y fallo y el día de hoy lo descorre el señor fiscal y la señora procuradora y no sé si el doctor Elmer también lo va a descorrer el día de hoy. Sí, señor. Ok, entonces quedaría pendiente el señor defensor. Si usted, doctor, mientras ellos los corren en el traslado, no sé cuántos van a demorar, ¿no? ¿Usted quiere que se le haga la gestión para que usted guarde su carro acá, en el parqueadero de acá? Sí, señora, o lo puedo durar acá, pero no es que ya me están cerrando prácticamente el parqueadero. Acá lo podemos autorizar. Entonces, ¿qué hacemos? Si nos consta, otras audiencias cerren y ya se queda ahí. Entonces, con mucho gusto y doctor, ¿cómo se nos colabora? Entonces, esperemos un momento, por favor. Gracias. 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 Bueno, interesante la decisión o anuncio del sentido del fallo que ha tomado la judicatura. Pues, hasta aquí no más queda hoy, es decir, ella sustentó, pero va a ser más profundidad en la próxima fecha cuando ya lea la sentencia y para ello, pues, para ello, cuando se haga esa oportunidad, la próxima sesión, pues, entonces, vendrán los recursos de apelación, me imagino yo que la defensa irá a apelar y, como unos recurrentes, pues, también el fiscal, el representante de víctimas y el ministerio público. A ellos le dan, le corren traslado para que se manifiesten. Pues, bueno, yo, realmente, queda uno tranquilo con la decisión de la judicatura, yo pienso que eso se esperaba. Ya acá en el día de hoy con Florencio Sánchez en el Focul Noticias, con los doctores que ustedes pudieron haber escuchado a Santiago, a a Johnny, pues, se nos dio la oportunidad de hacer unos hay un panel de lo que podía haber sucedido y tal como estaba previsto, pues, efectivamente, se trata de una sentencia condenatoria. Condena que han pedido que han pedido sea ejemplar. Esa es la dinámica que se da en estos juicios, yo sé que aquí fue extenso, hubo altibajos, pues, me parece importante lo que dijo la juez al analizar los elementos, materiales de prueba, las evidencias físicas, los indicios, porque a ellos fue que se hizo énfasis, que transportó a su interior en el juicio oral por parte del fiscal, el doctor Mario Burgos, lo que prometió, lo cumplió. Y allí, entonces, el resultado de esto, que hoy, pues, se dieron unos contratiempos allí en el alegato de conclusión, pues, también que hubo, pues, una posición de la defensa pidiendo la nulidad. Y miren que la juez, pues, advierte que él también cometió su error, como lo dijo y lo expresó. Si esa es la nulidad que provó, de la que la antecesora, es decir, Ana Juliet Velasco, por el contrainterrogatorio, pues, obviamente, que también se lo hizo ver a él que muchas anomalías, cuando la intervención del defensor público con el testigo en común, porque del 7 de septiembre para acá interviene Daniel Peña como defensor público al renunciar a la doctora Ana Julieta, pero ella ya hubo vacíos en cuanto al contrainterrogatorio y él acá, pues, no fue lo menos, pues, es lo que advirtió la judicatura, porque entonces, ¿por qué no hizo lo mismo en relación con José Jair? ¿Por qué no impugnó la credibilidad en ese momento, porque lo pidió como en común? Entonces, eso se lo enrostró, se lo presentó la defensa en, puntualmente atacándolo, porque había provocado una petición de, o propuesto una nulidad. Entonces, me parece a mí que ya la aleja jata es, la suerte está echada, el señor Johnny Rodolfo Leal ha sido encontrado responsable, penalmente, me parece muy importante a las intervenciones del doctor Mario Burgos en sus alegatos de conclusión, después el doctor Elmer Contaño y la doctora Olivia como representante de la Procuraduría del Ministerio Público. Los tres son profesionales muy calificados, Elmer Contaño como representante de víctimas en representación de las víctimas en total. Pues, conocemos, él es de aquí de Cali, es una persona con una trayectoria profesional amplia, la del Ministerio Público igual, cada uno hizo un trabajo dinámico ahí en el cierre del legato final, pues, comenzando con el doctor Mario Burgos que hizo lo propio, en las réplicas volvieron y otra vez se dieron estas discusiones, esto ha sido todo el día desde las, yo estoy aquí desde las 8, 8 y media cuando, no, desde las 7 y media cuando Florencio pues, abrió el canal antes de hasta las 9 que comenzaron, 9 pasaditas, 9 pasadas y así todo el día se ha evacuado esto porque realmente hoy se esperaba pues, el conocer el sentido del fallo y entonces para los que entiendan ustedes, los que no saben prácticamente de la dinámica del derecho penal, pues en este momento la jueza anuncia el sentido del fallo, dicen, pues, escucharon ustedes, un resumen sucinto, preciso y conciso y miren ustedes que también en relación con, me parece muy importante la jueza al tocar el tema de los homicidios como son agravados el 104 y los agravantes, el número del primero, el cuatro, sexto y séptimo, despachó desfavorablemente la cevicia porque no la encontró, que no hay prueba de ella, o sea, que le queda un homicidio agravado del número del primero, el cuatro y siete en ambos, homicidio agravado del 104 va de una pena establecida en el código penal porque eso va a ser motivo pues de, en la individualización de pena del 447 pues debe decir del fiscal que pena es la que se debe imponer y eso es lo que vamos a escuchar ahorita a renglón seguido, entonces el 104 habla de una pena que va desde 104 perdón de 480 meses a 600 entonces esta mañana hablábamos y decíamos que pues de acuerdo a esto existe un homicidio agravado en concurso homogéneo y heterogéneo con el concurso con la alteración de la de la serie del delito ahí se centró también la jueza hizo un detallado y desmenuzado análisis que lo va a complementar en la sentencia por supuesto porque contra ella es la que caben los recursos el recurso de apelación que le lo hará el señor Daniel Peña como defensor público los demás son no recurrentes entonces lo único que le le perjudicó la decisión pues obviamente fue a la defensa en este caso a Johnny Rodolfo Leal por eso entonces la decisión que sale en este momento es una decisión trascendental en un caso que ha llamado la atención creo yo que este que le he hecho el seguimiento ha sido muy importante para la para la parte académica de los abogados tanto en el tema del interrogatorio contra interrogatorio de sentar las bases probatorias y bueno en fin lo que yo ya les aquí en la participación que me hizo Florencio que le agradezco de antemano mira ahí están de pronto no a ver si me trato de conectar con ellos pero pues ya es que estamos ya como cansados yo quisiera de pronto va bien terminar aquí con que le den la palabra al fiscal y le den la palabra la va a tomar también el representante de víctimas el mes montaña y la del ministerio público para el tema del 447 es decir el 447 en este caso pues hace alusiones a un tema centrado como es el de decir que clase de pena es la que se le debe imponer el 447 dice lo siguiente permítame un momentico dice si el fallo fuera condenatorio o si se aceptara el acuerdo celebrado con la fiscalía el juez concederá brevemente por una sola vez la palabra al fiscal y luego a la defensa para que se refieran a las condiciones individuales familiares sociales modo de vivir y antecedentes de todo orden del culpable en este caso el defensor dijo bueno yo lo haré en la próxima sesión pero el fiscal dijo yo 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 deme la palabra yo descorrer el tema de este yo eso es breve rápido eso no tampoco es tan demorado representante de víctimas de elmer montaña y la doctora alivia como representante del ministerio público dice si lo consideran conveniente podrán referirse a la probable determinación de pena aplicable y la concesión de algún subrogado ya después entonces cuando la juez dicte su sentencia formalmente cuando ya anuncie un poco más amplio todo esto que dijo hoy que refirió que eso entrará a explicarlo mejor más detalladamente más profundamente y entonces dirá la se hará una precisión en relación al artículo 61 que es fundamento para la individualización de la pena lo que hablábamos esta mañana con los abogados entonces efectúa el procedimiento anterior del sentenciador o sea los parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables es decir el juez se va a mover dentro de unos rangos para saber qué pena es la que va a imponer que calculamos que va a dar 45 o 50 o 52 años en definitivo entonces hay unos presupuestos allí que si se tienen agravantes que si no se tienen agravantes circunstancias de mayor punibilidad circunstancias de menor punibilidad y entonces dice que el sentenciador sólo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando existan existan atenuantes pero eso no aquí no existe ni atenuante ni agravantes aquí no no lo hay entonces pero una vez puede ubicarse dentro de los cuartos medios ahí lo hará el juez entonces establecido el cuarto o cuarto dentro del del que debe deberá determinarse la pena el sentenciador la impondrá ponderado ponderando los siguientes aspectos la mayor o menor gravedad de la conducta el daño real o potencial creado la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la publicidad la punibilidad perdón la intensidad del dolor la preterintensión o la culpa concurrente la necesidad de pena y la función que ella de cumplir en el caso concreto este señor pues ya pues miren ustedes aquí para los abogados penalistas que miren la diferencia que existe si hubiese llegado un preacuerdo como inicialmente se pretendió eran 28 años pero como se retrató se echó para atrás y se quiso ir a juicio oral ahora entonces la justicia premial no aplica porque pues se dio toda la pela en juicio y ahora que es vencido en primera instancia por la juez aquí es vencido en primera instancia porque viene la apelación y eso irá al tribunal superior de Bogotá sala de casación penal sala de penal perdón tres magistrados van a decidir y si después se intervone el recurso extraordinario de casación irá a la corte suprema de justicia y son nueve magistrados entonces ahorita son dos ojos un cristiano no más el que la juez que tomó una decisión brillante me parece bien ponderada equilibrada sin una juez muy calificada la felicito pues tomó en consideración aspectos trascendentales puntuales hice un análisis detallado por aquí por allá eso es lo genial ahora si se apela a eso pues serán tres magistrados ya no son dos ojos sino dos cuatro seis ojos y si no son entonces nueve por dos dieciocho diríamos nosotros que son hay tres personas pensantes del tribunal cabezas que toman una decisión si es que llega a apelación si llega a apelar que yo considero que Daniel Peña va a apelar por toda la razón irá a apelar de eso tal vez irá hasta el recurso extraordinario de casación muy seguramente bueno ahí está el doctor ahí está Santiago participando pero yo sí yo creo que ya me voy hermano porque son las siete y media estoy aquí desde siete de la mañana son doce horas y ya el cuerpo no resiste más pienso yo que ya es suficiente ustedes encontraron un sentido del fallo condenatorio y creo que es motivo de noticia en los medios pues la gente esperaba conocer un fallo creo que esto en la comunidad colombiana pues genera una sensación de tranquilidad porque mucha gente dice bueno pero que se haga justicia la justicia acogida pero llega todo lo que sabemos y más ahora que se están presentando múltiples problemas a nivel nacional pues hombre pues que se tenga una noticia de esta pues tranquiliza porque quien mejor que la comunidad el público es el que juzga por eso son audiencias públicas bajo el principio de inmediación estos juicios que no deben de ser virtuales deben ser presenciales artículo 379 solo el juez evaluará lo que le entre al juicio bajo el principio de inmediación de contradicción de confrontación el face to face el cara a cara allá en juicio oral entonces el público es el que ahora miren ustedes como están redes sociales todo el mundo está a la expectativa y bueno suscríbanse al canal de Florencio gracias a Florencio por haberme invitado hoy caramba ya pues aquí nos damos listo de todas maneras bien por el canal que sigue que lleva Florencio Sánchez con Focu Noticias lo pone a uno al día está ahí entramos directamente en vivo y en directo estamos conociendo el desarrollo de este juicio por lo menos porque ha habido otro por ahí el de el gringo de la muerte de Valentina yo pues a veces no me he metido porque he hecho un esfuerzo académico y aquí como que voy concluyendo ya al fin de cuentas ok bueno que descansen pues nos vemos